Los videos han estado en la red desde que internet se creó por primera vez y los codecs han existido por décadas. Entonces, ¿por qué ahora necesitamos otro codec de video? Creamos WebM porque notamos que la red necesita un codec de video optimizado para internet y por la forma en como los usuarios miran videos en la red hoy en día. El desarrollo de codecs empezó a finales de los ochentas, principalmente para teleconferencias y emisiones de televisión. Como el video se volvió popular en la red desde 1990, los ingenieros simplemente aplicaron las tecnologías existentes en la red. Después de todo, una pantalla es una pantalla, ¿verdad? Bueno, no siempre. Las emisiones de televisión son eso justamente, emisiones. La señal se propaga a lo largo y ancho del aire de forma inalámbrica o por cable. Si quieres ver televisión, simplemente la sintonizas y la ves. El emisor envía solo una señal para todos. La red es diferente porque es un sistema de unidifusión. Para ver un video en la red, solicitas el video a un servidor, ya que es poco práctico para un sitio web emitir continuamente cada video de su catálogo para que pocas personas los vean. El servidor responde enviándote tu propia señal directamente a tu navegador, así que si miles de personas solicitan el video, el servidor tendrá que enviar y manipular miles de señales. Y a diferencia del video en tu televisión, el video en la red debe adaptarse a las diferentes condiciones de cada usuario, como el software reproductor del video, el navegador, la resolución de la pantalla y la velocidad de conexión a internet. Estas son una de las muchas razones por las que el video en la red es diferente a la televisión convencional y por qué la red necesita una tecnología diseñada específicamente para ella. Y ese es el objetivo del proyecto WebM, crear la mejor tecnología de video para la red. ¿Suena bien? Bueno, nuestro proyecto es 100% software libre, así que involúcrate.